Miramos, deseando a mis hijos, no podernos ver a beber Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual y un solo bebé Hoy estás herida, si tú eres todo lo que el alma necesita Dame tu amor para el beso de tu amor Dile que si me quedo en la cabeza, nunca estarás solida Aunque se ola la tierra, me necesitas Aunque la tarde calla cuando se le brinda Yo no me muero de tu lado, señorita Porque tan solida Yo no me muero de tu lado, nunca estarás solida Yo no me muero de tu lado, nunca estarás solida